en la primera fase de vacunación en el país. Eso dice la pregunta del día. Así es que, nada, haga usted su feedback, háganos el feedback, denos su respuesta y durante el transcurso del programa le estaremos leyendo lo que usted opina. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí está la pregunta del día. Bien, muy bien. ¿Cancelarán a quienes incumplan con la fase del Plan Nacional de Vacunación? Vamos a ver. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que los miembros de la entidad que incumpla con las fases constituidas en el Plan Nacional de Vacunación serán desvinculados de sus puestos de trabajo. El titular de salud se expresó en estos términos ante las denuncias que existen de que hay miembros del personal de salud que les están administrando la vacuna contra el coronavirus a personas que aún no cumplen con los requerimientos establecidos en la etapa actual del proceso que busca reducir los contagios y las muertes por el COVID-19. Esta advertencia pudiera ser considerada tardía, ya que varios casos de personas que no cumplen con los requisitos de la primera fase han recibido la vacuna contra el COVID. Un ejemplo de ello es el popular artista de bachata dominicano, Frank Reyes, a pesar de que el país se encuentra inmunizando a mayores de 70 años y él tiene 51, por lo que fue acusado de recibir un trato privilegiado, un caso parecido al de la comunicadora Brenda Sánchez, pero también del pelotero de las águilas. ¿Cómo se llama el pelotero? La hormiga atómica. Sí, pero bueno, ya la gente sabe quién. Luis Polonia. Luis Polonia. O sea que hay varios casos de figuras conocidas en que se ha violentado ese proceso. Bueno, señores, vamos a ver, Francis. Bueno, mira, yo no creo que esto debe ser un... Yo no lo he visto en ningún momento un problema per se. Habrán personas siempre que tratarán de aprovecharse, de no cumplir con el requerimiento y tarde o temprano tendrán que vacunarlo. Eso es una situación ahora de que el dominicano siempre busca el atajo y una alternativa y el proceso de poder accesar pudiera, si se desorganiza, pudiera causar un caos como lo ha sucedido en otros países. Y ustedes recordarán que gabinete de un gobernante se fue a vacunar primero antes que la población y eso trajo consigo un tanto de resquemor. Pero en lo particular, lo de Polonia, Frank Reyes, pareciera que está en la sangre nuestra, en el ADN nuestro, la indisciplina. Y lo que creo es que esa indisciplina ya debe ser superada con las medidas y que el personal médico que está dispuesto para estos temas con la cédula pueda identificar quienes tienen acceso en esta etapa. Y nosotros, como sociedad, tenemos que vernos en ese reflejo, no replicar, no replicar, porque ya el Estado no ha garantizado de que todos vamos a ser vacunados. En lo particular, ustedes saben que yo di mi opinión al inicio y estoy evaluando cómo se desarrolla la vacuna en términos de la efectividad, en términos de la, de comportamiento entonces, colectivo en la República Dominicana. Ya veremos, pero creo que ya es un asunto de Estado. Si es un problema de Estado la salubridad pública, ciertamente que he estado reflexionando porque todos vamos a tener que asumir la responsabilidad de hacerlo. No puede ser que entonces luego hayan algunos cuantos que habrá que decidan no ponérsela, con habitar entre nosotros y serán vectores de infectación a lo que ya se han inmunizado o lo que han tenido la dosis correspondiente. Entonces, no repliquemos el desorden. No repliquemos la desobediencia pública, civil, sino que como una situación de Estado que todos sabemos que aún es crítica y que hay lugares en el país que se han desarrollado. Ayer lo decía el director provincial que tienen un incremento. ¿Dónde fue? En uno de los municipios. En Hostos. En Hostos, por ahí. Entonces, es aquí cerquita y nosotros fuimos en pandemia la ciudad de mayor incidencia. Entonces, respecto a este tema, ya lo que se aprovecharon que se vean que padecen de la situación del dominicano que siempre nos queremos aprovechar y seamos pacientes y no convirtamos este proceso en un desorden. Yerian. Miren, la cultura dominicana está llena de tigeraje y cuando digo tigeraje, todo el mundo sabe a lo que yo me refiero. Aquí, el dominicano quiere ser primero en todo o menos en pagar. Quiere ser primero en todo o menos en hacer lo correcto. y eso es parte de nuestra cultura ya, lamentablemente arraigada en la mayoría de los dominicanos. Usted va al banco a hacer una fila y si usted se descuida se le pasa garante. Sabiendo la persona, usted, por ejemplo, va a cualquier institución ahora que se está haciendo mucha fila y desde que usted mira para un lado inmediatamente alguien se le cruza en el frente y eso está provocando una discusión. Pero cuando usted va manejando por qué la República Dominicana es el primer país del mundo con mayor cantidad de accidentes de tránsito y de muertes por accidentes de tránsito precisamente por eso. Usted va a, por ejemplo, está en una cola y usted está seguro que algún dominicano porque no son haitianos ni venezolanos ni puertorriqueños se le va a pasar por la vía contraria porque quiere ir primero. Eso es parte de la cultura dominicana lamentablemente y siempre van a haber gente que se van a prestar a eso. Esta persona que se vacunaron sin tener la edad de los 70 años utilizaron su influencia ya lo decía Amado el caso de Frank Reyes imagínese usted Frank Reyes va a un centro clínico mírenlo ahí tienen la vacuna y qué van a hacer con Frank Reyes ponérsela porque es una figura tiene influencia y es lo que normalmente se utiliza pero con Luis Polonia igual y así sucesivamente con toda la persona que tienen pero señores miren estos son los que salieron hay miles de gente que usted no lo sabe yo conozco a amigos que se vacunaron y yo también que se vacunaron me dijeron bueno yo me vacuné yo estaba en el lugar ideal en el momento ideal y me vacunaron y qué se va a hacer porque lamentablemente es así siempre va a existir por lo menos la República Dominicana no sé de otras culturas siempre va a existir el tigre dominicano que aprovecha una coyuntura para sacar un beneficio porque lamentablemente aquí venimos así hemos sido formados así y hasta que no saquemos hasta que no recetemos la sociedad que no va a suceder con esta sino con las nuevas por ejemplo con los niños que trabajemos con los niños para que no sigan repitiendo este patrón si no se hace así la República Dominicana por lo menos en ese sentido no va a cambiar este es el país donde tú quieres que se cumpla la ley pero tú quieres un chance tú quieres que haya orden pero tú quieres que te dejen pasar en el desorden y entonces lamentablemente esto no va a dejar de suceder hasta que nosotros recetemos la sociedad o no olvidemos de esta y trabajemos en una sociedad nueva con los niños tratando verdad de que este tipo de situaciones no se den a futuro bueno yo pienso que eso no es para para hacer una alaraca como ha dicho Francis pero no deja de ser preocupante que nosotros tengamos a la altura en que estamos en el tiempo estamos en pleno siglo XXI en el siglo XX a mediados del siglo XX las películas que tú veías en el cine de ciencia ficción se ubicaban en el siglo XXI y ya estamos en él y muchas cosas que se hacían se ubicaban en este tiempo lo que quiere decir que nosotros hemos ido desarrollando una sociedad en medio de un mundo que a su vez se va desarrollando en muchísimos aspectos pero nosotros no hemos cambiado cosas fundamentales como por ejemplo el respeto al espacio ajeno el respeto a tu a tu turno digamos al hecho de que tú llegaste primero y debe irte primero nosotros nosotros no hemos nos respetamos por ejemplo el hecho de que a pesar de la influencia que tenemos la queremos usar es una manera descarnada y trujillista de usar tu posición en un momento dado tú ves o sea tú llegas a un lugar y hay una fila y tú quieres que te meta el que está ahí dejando pasar gente que te meta delante de todo el mundo porque yo soy fulano de tal entonces eso es algo que hay que cambiar por supuesto esto es una sociedad que ya no y tú lo ves que tenemos como tú decías el cinismo de que queremos que la ley se cumpla pero que nos den un chance entonces estamos hablando de dos cosas antagónicas al mismo tiempo que la deseamos y la preferimos entonces yo pienso que es hora que es tiempo ya de que esta sociedad comience a aprender de que debemos de respetar las normas que se han establecido para realizar cualquier cosa para realizar cualquier asunto lamentablemente el gobierno actual es el gobierno de la contradicción el gobierno de el donde dije digo dije Diego pero como hace explica eso pero claro pues tú no oyes lo que dice que tú has querido decir con el gobierno de la contradicción claro este gobierno te dice una cosa ahora y ahorita te dice otro te dice otra otro miembro del gobierno tú no has visto lo que dijo dice aquí en el periódico el que el miembro del equipo de vacunación que que viole la norma será suspendido sacado este como que dice cancelado no 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 dice cancelado desvinculado desvinculado que se utiliza un eufemismo que se utiliza ahora para cancelarte pero bueno es lo mismo en cambio el mismo ministro dice para no decir te votaron el mismo ministro dice que gente de 68 68 años dos años antes y entonces en que estamos si o sea yo lo que digo si va uno de 67 también vacunenlo claro entonces yo lo que digo esas señales indican señores del gobierno esas señales indican primero inmadurez segundo incapacidad incapacidad tercero falta de programación falta falta de planes previos a hacer las cosas aquí todo el mundo hace lo que le da su maldita gana o como entiende que es que deben hacerse las cosas independientemente de que el presidente mismo haya dicho que el que el maco es peje si porque nada exacto el maco es peje ahora tú lo ves pero entonces viene el director de agricultura y dice no el maco no es peje porque los pejes no cantan y el maco canta mira o sea cuando te planteo esto lo que te quiero decir es señores ya una gente no puede ir al estado a improvisar nosotros no podemos seguir improvisando y menos desde el estado que improvisen los otros pero el estado no usted no puede decir un día una cosa y otro día otra primero era solo lo de 70 bien perfecto después el que vaya acompañando al de 70 aunque sea un niño de 14 años un joven de 14 15 años lo vacunamos pero es lógico si cohabitan en el mismo techo pero eso debe ser una política definida exactamente eso es lo que quiere decir hermano tiene que ser una política definida nosotros no podemos seguir Francis con el perdón tuyo no podemos seguir en un país en que la carga se arregla en el camino claro no hay forma de seguir en pleno siglo 21 ya estamos a dos décadas del siglo 21 señores 20 años y a propósito de improvisación saludo al ministro de educación un abrazo fraterno al ministro de educación a propósito a propósito de improvisación no quepo aquí la barriga no me deja la priorización de la vacuna la priorización de la vacuna de forma escalonada tiene su sentido diseñada así para ir reduciendo la mortalidad en los más vulnerables y debido a que hay una escalada de entrega y ahí viene la situación del dominicano de esta camada no se sabe si lleguen las que vienen para el 15 o para el 20 entonces es probable que se crean una serie de situaciones la de Frank Reyes y Polonia quisiera yo asumirlo que fue un impacto para producir el interés en la población a vacunarse pero yo sabía que no le tocaba eso fue un aviso público Francis o sea no fue un secreto que le tocaba no lo estoy defendiendo me estoy diciendo que era lo de 70 años por ejemplo mi mamá cumpleaños ahora el día 12 el día 12 muchachos el día 12 de marzo bueno que se yo es ahora en marzo pregúntalo a tu hermana por ahí si le voy a preguntar a mi hermana el día 12 de marzo ella no puede ir a vacunarse no puede lo va a cumplir ahora fíjate tú pero no puede porque no lo tiene cumplido se supone pero si ya te dieron la oportunidad que lo de 68 se vacune el que le falta el que le falta el que le falta dos días el que le falta dos días ya cumplió está dentro del año si tú en la cédula lo ves sea un reglamento que te dice mire lo de 70 hacia arriba usted no tiene 70 usted no califica de cumpleaños llévala pues mira un asunto cuando yo hablo de este sistema de este proyecto de vacunación me la ponen a mí no porque vaya mi hermana mira mi hermana que vaya este proyecto este proyecto de vacunación que es vuelvo y repito es un proceso que poblacionalmente debe ser acogido porque es una situación de estado que no ha mantenido durante un año que no que es el 19 dice mi hermana la que cumple el 12 entonces cuando cuando esto sucede cuando esto sucede habla muy mal vuelvo y repito de esa cultura de la dominicanidad en todo nosotros le buscamos un bajadero de cualquier forma y y fíjense esto señores ustedes recuerdan el momento de cuarentena como nos comportábamos aquí habían personas que prácticamente no le daban espacio a otros que fueran al supermercado si había gente que barrían con todo que querían era no dejar nada que iban con un camión y lo parqueaban en el frente ahí entonces óigame hasta donde nosotros llegamos y si nosotros no cumplimos con este con este plan de vacunación daría muestra y el estado daría muestra de que en poco tiempo no tendríamos más vacunas es como si quien dice o no la ponemos ahora o nunca entonces ese mensaje hay que quitarlo de la de la franja programada de de la población y seamos pacientes y cumplamos con ese deber de vacunarse pero en el lugar en el momento que yo creo que el gobierno y no quiero yo verdad con esto entrar en contradicción con el ministerio de salud pública pero yo creo que el gobierno falló en lo que tiene que ver con la prioridad es decir una persona aunque tenga 45 años si tiene alguna comorbilidad y le da COVID fácilmente se lo lleva aquí hay muchísima gente joven que le dio COVID que murieron porque tenían una comorbilidad entonces debió ser persona de 70 años y de cualquier edad si tienen algún tipo de comorbilidad de acuerdo de acuerdo a un grado por ejemplo desde el principio se vio que lo que tenían situaciones de salud se le priorizó no dice de 70 años lo que debió ser fue persona de 70 años en adelante y aquellos que tienen no sé que fueron los primeros junto con con la primera línea lo que tenían no es que se vacunó al personal de salud primero luego se comenzaron a vacunar y los maestros naturalmente porque hay una hay una hay una intención de abrir las escuelas pero debió ser las personas mayores de 70 años y aquellos que tienen algún tipo de enfermedad crónica como la diabetes y como la hipertensión arterial por ejemplo debió ser así porque hay gente que tiene el riesgo de contagiarse que no han sido vacunados que tienen menos de 70 años y que pueden morir recuerden ustedes que la media de la muerte anda en los 63 años la media por COVID tengo entendido que en el colegio médico dominicano están vacunando a todo el mundo no importa la edad es muy probable que se trate de médicos es muy probable que se trate de médicos exclusivamente ahora yo pienso yo pienso que indudablemente independientemente de todo donde quiera que estén vacunando deben cumplir con las normas no puedo acusar al colegio médico dominicano de violentarla porque no sabemos si se refiere a médicos y los médicos me imagino que es el colegio médico de los médicos exacto sí pero puede ser que también vacunen a los hijos de los médicos tú entiendes no va a pasar no lo van a publicar exacto saludo a mis amigos que ya se vacunaron y que me dijeron mira yo me vacune y tengo tres días que no puedo tomar yo no lo voy a denunciar no puedo tomar en tres días ustedes vieron al señor de como de 70 años hay que vacunarse un lunes que lo que lo que lo y como como usted se siente el libro de culpa oye como usted se siente bien bueno usted va a estar preparado para hacer atención y cuando le dicen usted sabía que no debe tomar durante tres días y como usted me pone esa vaina atención atención